El sacerdote Estras El primer día del mes séptimo Y leyó en el libro delante de la plaza que está Delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía En presencia de hombres y mujeres Y de todos los que podían entender Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley Y el escriba Estras estaba sobre un púlpito de madera Que habían hecho para ello Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Masasahías A su mano derecha Y a su mano izquierda Bedahías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán Abrió pues Estras el libro a ojos de todo el pueblo Porque estaba más alto que todo el pueblo Y cuando lo abrió Todo el pueblo estuvo atento Bendijo entonces Estras a Jehová, Dios grande Y todo el pueblo respondió Amén, Amén Alzando sus manos Y se humillaron y adoraron a Jehová Inclinados a tierra Y los levitas Jesúa, Bani, Sedebías, Jamín, Acub Sabestai, Odías, Masías, Kelia, Azarías, Jozabed, Anán y Pelahía Hacían entender al pueblo la ley Y el pueblo estaba atento en su lugar Y leían en el libro de la ley de Dios claramente Y ponían el sentido De modo que entendiesen la lectura Y Neemías, el gobernador y el sacerdote Estras Escriba y los levitas Que hacían entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo Dios santo es Jehová, nuestro Dios No os entristezcáis ni lloréis Porque todo el pueblo lloraba Oyendo las palabras de la ley Luego les dijo Id, comed grosuras y bebed vino dulce Y enviad porciones a los que no tienen nada Preparado, porque día santo es a nuestro Señor No os entristezcáis Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo Diciendo, callad, porque es día santo Y no os entristezcáis Y todo el pueblo se fue a comer y a beber Y a obsequiar porciones Y a gozar de grande alegría Porque había entendido las palabras Que les habían enseñado Al día siguiente se reunieron Los cabezas de familia de todo el pueblo Sacerdotes y levitas A Estras, el escriba Para entender las palabras de la ley Y hallaron escrito en la ley Que Jehová había mandado Por mano de Moisés Que habitasen los hijos de Israel En tabernáculos En la fiesta solemne Del mes séptimo Y que hiciesen saber Y pasar pregón Por todas sus ciudades Y por Jerusalén Diciendo Salid al monte Y traed ramas de olivo De olivo silvestre De arrayán De palmeras Y de todo árbol frondoso Para hacer tabernáculos Como está escrito Salió pues el pueblo Y trajeron ramas Y hicieron tabernáculos Cada uno sobre su terrado En sus patios En los patios De la casa de Dios En la plaza De la puerta de las aguas Y en la plaza De la puerta de Efraín Y toda la congregación Que volvió de la cautividad Hizo tabernáculos Y en tabernáculos Habitó Porque desde los días De Josué Hijo de Num Hasta aquel día No habían hecho así Los hijos de Israel Y hubo alegría Muy grande Y leyó Estras En el libro De la ley de Dios Cada día Desde el primer día Hasta el último E hicieron la fiesta Solemne Por siete días Y el octavo día Fue de solemne Asamblea Según el rito ¿Quién se podría creer? ¿Quién se podría creer? Que la iglesia Ha perdido el fundamento Que la sustenta Que no es otro Sino la Sagrada Escritura ¿Quién se podría creer esto? Todos diríamos Que nadie se puede creer tal cosa Pero si hacemos un repaso Un poco histórico A través de los tiempos Lo mismo nos llevamos Una sorpresa Bastante desagradable Podemos preguntarnos ¿Ha perdido la iglesia de Roma La Biblia? Bueno, en realidad Es que no la he encontrado ¿Ha perdido la iglesia ortodoxa La Biblia? Pues ha seguido los mismos pasos Que su hermana Romana Y están igual de perdidos Aquí se cumplen Las palabras del Señor Cuando dijo En vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Y todos sabemos Como en la iglesia romana Y la ortodoxa Lo que importa es la tradición No la Biblia La tradición Lo que dice la tradición Vamos, para fiarnos De los hombres estamos Pues sí La siguiente pregunta es ¿Ha perdido la iglesia evangélica La Biblia? La triste realidad Es que la tiene En la más En el más absoluto De los olvidos Y se entrega Compasión al sensacionalismo Impone las manos Decreta Hace milagros Como todo el mundo puede ver Habla en lenguas angélicas Adivina el futuro Con profecías fantasiosas Convoca reuniones psicodélicas Por supuesto Profana la adoración Es decir Hace todo lo que es contrario A la enseñanza bíblica A lo cual le añade Una extraordinaria vulgaridad Y le suma Una falta de educación Estratosférica Y lo termina Rematando Con que no sabe estar En el lugar Que tiene que estar Para la adoración pública En el mundo del absurdo O de los O de los fenómenos Para anormales La iglesia evangélica Va a la cabeza Todo esto no nos extraña Porque ya ocurrió en Israel No es nada nuevo Es que Israel había olvidado Las sagradas escrituras Es que en la historia Que nos encontramos Redescubren las escrituras Lo cual es extraordinario Así que no ha pasado Nada en esa época Que no haya pasado Ya anteriormente Para nuestra desgracia En la secuencia histórica Que nos ocupa hoy Nos encontramos Con que las murallas Ya han sido reedificadas Ya la ciudad Está fortificada Está preparada Para hacer frente A todos sus enemigos Pero ahora Es necesario Llevar a cabo Otra clase De reedificación No en las murallas De la ciudad Que les defendían De sus enemigos Temporales Y físicos Sino una Redificación Espiritual Y aquí va a empezar Y aquí va a empezar Un profundo Un profundo Sistema de reforma La diferencia Entre una cosa y otra Es que las murallas Como digo Habían sido hechas Para defenderse De sus enemigos Físicos y temporales Y esta otra reforma Que venía ahora Esta otra Redificación Debía ser hecha Para defenderse De los enemigos Espirituales y eternos Que son los que acechan Continuamente al hombre Numerosos tiempos De reforma Se dieron en la historia Del pueblo de Israel Ocurrió en tiempo De los jueces Ocurrió con Elías Con Samuel Con Josías Con Estras Con nuestro señor Y la más reciente Reforma que hemos tenido Se llevó a cabo En el siglo XVI La reforma protestante De la que Nuestros contemporáneos Evangélicos Tanto reniegan Que no sé por qué Se llaman evangélicos Podrían llamar marcianos O marsupiales O cualquier otro nombre Pero son hijos De la reforma ¿Por qué reniegan De la reforma? Esta reforma Nos queda Bastante lejos Porque es necesario Un tiempo De reflexión Pero no para traer Nuevas doctrinas Como pretenden Muchos Siempre ávidos Del sensacionalismo Infantil Que tanto pulula En medio de las iglesias Sino para volver A las sendas antiguas Aquellas que fueron Enseñadas por nuestros Antepasados en la fe Y que les forjaron Convicciones profundas Para afrontar La vida Y la época En las que le tocó Vivir En medio de una generación Perversa Que no fue mucho Más perversa Que la nuestra Fue igual de perversa En contra de toda Esta corriente De falsos maestros Que miden El éxito O el fracaso De una iglesia Por el número De sus miembros La evidencia bíblica Nos muestra Que el éxito O fracaso De una iglesia Se mide Por el crecimiento espiritual No por el número De miembros Sino por cuánto tú creces Que estás en la iglesia Cuánto creces No se mide Por la grandeza De los edificios No Se mide Por la grandeza Del edificio Que el Espíritu Santo Ha creado en tu corazón Así se mide Ahí está La verdadera iglesia Porque es la que produce El Espíritu Santo En medio de su pueblo Impartiendo la luz Del conocimiento Que afecta A la salvación Y que es imprescindible Para la salvación Por supuesto Pero que afecta A todas las otras áreas De la vida En la que el ser humano Se desarrolla En este mundo Afecta a todo A todo A todas las áreas Ahora bien ¿Cómo se podría lograr Esa reedificación espiritual Del pueblo de Dios? ¿Cómo vamos a reedificar Las murallas espirituales? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo cierto Es que solamente Hay un método Que se llama Sagradas Escrituras Este es el método Tenemos que ir a la fuente En todos Los aspectos De la vida Para conocer Tenemos que ir a la fuente No a lo que nos cuenten Porque imaginaos Si nos creemos Lo que nos cuenta La iglesia de Roma Vamos camino El infierno de cabeza Bueno y la mayoría De las evangélicas También Así que tenemos Que ir a la fuente Ya ni contar Lo que nos cuentan Los políticos Eso ya es otra Otra historia O la OMS O todo lo que hay Por ahí metido Vamos a las fuentes Las fuentes Y la fuente En nuestro caso Es La Sagrada Escritura En la lectura De introducción Que hacíamos En Romanos 10 Nos encontramos En el versículo 13 Que nos decía Pablo Que todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Será salvo El asunto es ¿Cómo invocarán Aquel en el cual No han creído? Porque para creer en Dios Para saber que Dios es este Tienes que creer en Él Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo oirán Sin haber Quien les predique Por lo tanto Aquí hay una consecuencia Que tiene que dar Un resultado Necesitamos conocer 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 La predicación Tiene su base Y fundamento En la exposición De las Sagradas Escrituras Esto es lo que hoy Estamos haciendo aquí La exposición De las Sagradas Escrituras Algo Que está olvidado En la Cristiandad Porque como sabéis Los cultos son psicodélicos Pero algo que también Se le había olvidado a Israel Por eso en el momento En el que nos encontramos A nivel histórico Hay un punto y aparte Con lo que habían hecho Hasta ese momento Y todo cambia Así que hoy Vamos a ver tres puntos En primer lugar Vamos a ver El redescubrimiento De la palabra En segundo lugar La respuesta A la palabra Y en tercer lugar La reforma En base a la palabra Vamos a ver El redescubrimiento De la palabra Toda persona Necesita una guía Para saber Cómo conducirse En este mundo Sea cual sea La actividad Que vaya a desarrollar Todos necesitamos Una guía Para eso Están los centros Educativos Y profesionales A nivel civil Y así también Está la iglesia A nivel espiritual Porque aunque Esto de la iglesia No le gusta mucho Las clases dirigentes Y demuestran Un poder absoluto Para hundirla En la masa absoluta De las miserias Intelectuales Y dejarla Ridiculizada Hasta el máximo Olvidan que el ser humano Está compuesto Por hardware y software Ya que tenemos En nuestra época El hardware y el software Pues lo utilizamos También aquí Estamos compuestos De cuerpo y espíritu Son dos cosas De las que el ser humano Está compuesto Y necesita En nuestra sociedad Hay una norma Para cada cosa En nuestros trabajos Hay unos métodos Establecidos Que no te puedes saltar Si no quieres Que te despidan Todo En todas las empresas Hay unos métodos Que no te puedes saltar Para circular Por nuestras autovías Autopistas Y nuestras calles Hay una normativa Que debes cumplir Con exactitud Si no quieres Que te pongan una multa Para dirigirnos A la administración pública Hay un protocolo Que debes asumir No puedes ir como tú quieras Y decir Hola Aquí estoy Vengo No Tienes que seguir Unos protocolos Establecidos Rellenar 18 formularios Y 27 cosas más Para tomar un vuelo Hay unos requisitos Que debes aceptar Para comprar O vender Alguna propiedad Hay una legislación A la que te debes someter Todo está regulado Y todo sigue un proceso Que hay que cumplir En todas las áreas Pero cuando llegamos Al campo espiritual Esto es la selva Aquí cada uno Se puede salvar como quiera Utilizar el método Que quiera para salvarse Hacer lo que quiera Con su vida espiritual Porque como es suya Esto es un desastre colosal Además la iglesia Se ha preocupado bastante En que esto sea Mayor desastre aún Porque ha dejado Todo hecho un erial Pero esto no es lo que Enseña la escritura Si uno la estudia un poco Porque tiene una normativa Tiene unos condicionantes Sobre todo tiene una ley Como todo lo que regula La existencia del ser humano En este mundo El asunto es Cuando por el buenismo Y el sensacionalismo Todo esto se pasa por alto Porque Dios es bueno Vaya descubrimiento Pero claro Cuando dice la escritura Que Dios es bueno Es bueno en santidad En perfección En justicia En ira En poder En soberanía En eso es bueno No en hacer lo que tú quieras Y aquí no pasa nada Y como Dios es bueno No hay que esforzarse en nada Porque Dios entiende el corazón Como todo el mundo sabe No sé si en el infierno Te van a decir lo mismo Pero posiblemente sí Eso desde luego No ocurrió en nuestra historia No ocurrió en nuestra historia Por influencia y dirección De Nehemias Él no sólo actuó Para guiar al pueblo En la reedificación De las murallas Que llevaban 140 años destruidas Sino que también tomó La iniciativa Para poner a Dios En el lugar Que le correspondía En medio de ese pueblo Y provocó una conciencia Para llevar al pueblo de Dios A someterse a su palabra Por lo tanto Vemos que siempre necesitamos Un hombre que lidere Porque si no Todo es un desastre Ya sabemos que en nuestros días Hay que acabar con la autoridad Bueno pues acaba con la autoridad En la iglesia Y verás donde acabas tú Nehemias se puso en su lugar Y lideró En todas las áreas Y lo primero que A lo primero que llevó Al pueblo de Israel Hay tres aspectos Que influyó bastante El primero es El deseo por la palabra Fijaos como empieza nuestro texto Se juntó todo el pueblo Como un solo hombre En la plaza Que está delante De la puerta de las aguas Y dijeron a Estras El escriba Que trajese el libro De la ley de Moisés La cual Jehová Había dado a Israel Es decir El pueblo le dijo Traenos la palabra Queremos la palabra Hoy en la iglesia Encontramos lo contrario Es decir Por favor No podemos contar unos chistes Cantar un poco con la guitarrita Hacer un poco de bailes psicodélicos Las luces que se apaguen Y se enciendan Y pasen por aquí las chicas A deleitarnos con sus melodías Esto no es lo que encontramos aquí La palabra La palabra Queremos la palabra Y el sacerdote Estras Trajo la ley Delante de la congregación Así de hombres Como de mujeres Y de todos los que podían entender El primer día del mes séptimo ¿Cuántos están aquí reunidos? No, los niños Que se vayan aparte Que se vayan a jugar Mientras que los mayores No, las mujeres aparte Luego los hombres Luego ¿Luego qué? Aquí está toda la congregación Toda la congregación Y leyó el libro Delante de la plaza Que está delante de la puerta De las aguas Desde el alba Hasta el mediodía Seis horas Seis horas Como poco Seis horas Parecen puritanos En presencia de hombres y mujeres Y de todos los que podían entender Y los niños de todo Y los oídos de todo el pueblo Estaban atentos Al libro De la ley Así que este no fue un sermón De cincuenta minutos Que ya algunos están mirando el reloj Haciendo así Lleva cuarenta y cinco minutos Y sigue Bueno, se lleva una hora Y sigue ya Por favor, que se calles ya Menos mal que no vivíamos En tiempos de extras Seis horas Y dice que los oídos Estaban atentos O sea, ninguno se aburrió Destaca el hecho De que la palabra También fue predicada Independientemente De la condición social Sexo o edad Nadie se ausentó No se hicieron grupos Toda la congregación Hombres, mujeres y niños Son expuestos a las escrituras No se exime a nadie Porque todos tenemos El deber de asistir En el día del Señor Al lugar que él ha convocado A tal efecto Y prestar atención A lo que tiene que decirnos Porque a través de quien Predica El Señor nos está hablando No nos habla Juan O Luis No Nos habla el Señor A través de Las personas que pone Para exponer su palabra Es esa palabra predicada La que toma el Espíritu Santo Y la aplica al corazón De acuerdo a la necesidad Que cada uno tiene Y la adapta A su comprensión Y eficacia Ya sea adulto O ya sea niño Y quien está predicando No sabe Que hay en el corazón De cada uno De los que están oyendo Pero el Espíritu sí Y muchos dicen Sabía lo que estaba diciendo Porque esta semana Lo hemos hablado en casa Pero tienes un micro Este es el Espíritu Santo Actuando El pastor por supuesto No tiene micros Pero ¿Por qué conoce Mi situación en particular? Si es la primera vez Que vengo O si yo no le he contado Nada de esto ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la predicación? Es que el pastor Solamente se fija en mí Porque sabe El pastor De muchas cosas No tiene ni idea De otras muchas sí Pero de otras muchas no Pero es el Espíritu Quien toma la palabra Y la aplica Todos tenemos El privilegio De escuchar Y la responsabilidad De actuar Tenemos un privilegio Y una responsabilidad Esto es así Porque independientemente De los condicionantes Culturales Que uno sea de América Otro de Europa Otro de Oceanía Otro de Asia Independientemente De los condicionantes Culturales Que ejercen Una alta presión La Escritura Marca una norma Que está muy por encima De la cultura Muy por encima Y que lleva A los creyentes A cumplir Con aquello Que Dios demanda De ellos Porque somos todos Descendientes de Adán Y todos tenemos El mismo condicionante Espiritual Y es que Venimos a la vida Muertos en nuestros pecados Y delitos Condenados por la ley Y el Espíritu Santo Tiene que hacer A través de la palabra Una obra Que nos lleve A la regeneración Y esto va a afectar No solamente A que somos salvos Por gracia Por medio de la fe Sino también En el desarrollo social En el desarrollo profesional Y de influir en una sociedad Y de influir en una sociedad Que está Completamente perdida Y nosotros tenemos Que defender valores Como son la vida La libertad Y la verdad Algo Que como todos sabemos Si observamos Con ojo crítico Es todo lo contrario Que tenemos en este mundo Pero nosotros Debemos defender La vida La libertad Y la verdad Esas son nuestras insignias En segundo lugar Neemías también Provocó Que hubiera una centralidad En la palabra Es importante Notar cuál es el lugar Que ocupa la palabra de Dios Cuando Es escuchada por el pueblo El escriba Estras Estaba sobre un púlpito De madera Que habían hecho Para ello Sigue diciendo El versículo 5 Abrió Abrió pues Estras El libro A ojos de todo el pueblo Porque estaba más alto Que todo el pueblo Y cuando lo abrió Todo el pueblo Estuvo atento No sé si Con la descripción Que aquí nos está dando La escritura Veis alguna similitud Con lo que hay en la iglesia Pero tenemos una copia Además el púlpito Es de madera También ¿Y cuál es el propósito De todo esto? La centralidad De la palabra Venimos a alabar a Dios Venimos a ensalzar Su nombre Por medio de himnos Venimos también A adorarle Por medio de las ofrendas También participamos En el culto público Cuando tenemos Mesa del Señor Pero el lugar principal De la adoración No es cantar Es escuchar Por eso el púlpito Está en el centro Está en una posición elevada Porque imparte doctrina Y es donde se aglutina Todo el conocimiento De la palabra de Dios Para inyectarla En las conciencias De los oyentes Esto es lo que está ocurriendo aquí Nada de lo que aparece En el texto sagrado Sobra Primero porque es inspiración Del Espíritu Santo Entonces todos los detalles Que se nos dan Tienen sentido Este es el púlpito Donde se abren Las escrituras Se abren Las escrituras Aquí cuando nos ponemos En el púlpito No empezamos a contar Nuestras experiencias Que tuvimos Cuando viajamos No sé dónde Ni también Para traer aquí A los alcohólicos anónimos Que nos cuenten En el día del Señor Cuando la iglesia está reunida Que nos cuenten Sus experiencias O que alguien Nos cuente Su experiencia Queridos hermanos Aquí la única experiencia Que cuenta es la de Dios Por eso Estras abrió Las escrituras Y por eso Tenemos el deber Increíble Y realmente Importante De abrir las escrituras Abrimos las escrituras Para que Dios nos hable No para contar Nuestro testimonio Sino Para que el testimonio De las escrituras Nos llegue Son las escrituras Las protagonistas No el que habla Las escrituras Esperamos entonces Que quien vaya a predicar Haya profundizado En el texto Para impartir Una enseñanza vital Para nuestra vida Pero también se necesita Que quienes van a escuchar Estén atentos Como este pueblo estuvo Atentos Atentos Se requiere responsabilidad Por parte de quien predica Y se requiere responsabilidad Por parte de quien escucha Porque es Dios Quien está hablando Debemos asumir Una posición De prestar atención A lo que la palabra De Dios Tiene que decirnos Si venimos Con la expectación De que vamos a escuchar A Dios Que va a hablar A nuestro corazón Sin duda Recibiremos el alimento Porque venimos ya Expectantes Para ver Que me va a decir Dios hoy Como va a alimentar Mi alma y mi espíritu Como me va a guiar Como me va a enseñar Esa es la expectación Que debemos traer Aparte de venir Juntamente con mis hermanos A adorar su nombre A alabar su nombre A unirme en los himnos Y cantar con júbilo Al abrir las escrituras Conocemos Que estamos en una batalla Que hay un dominio importante Del mal en este mundo Y que lo debemos identificar A esto nos exponen Las escrituras Dios me ha salvado Por medio de Cristo Esto es lo más espectacular Pero ahí no se queda La historia La historia sigue Vivo en un mundo Que está dominado Por Satanás Y por lo tanto Tengo que saber Con qué armas Cuento para la batalla A qué batalla Me enfrento Cuáles son las armas Del enemigo Y quién es el enemigo Generalmente El enemigo No es mi hermano El enemigo está afuera Tenemos que mirar afuera Para combatir al enemigo Tenemos que conocer La situación en la que Nos movemos Tenemos Que tener conciencia De quién lucha También a nuestro lado Que es Dios El Dios que defendió Abraham, Isaac y Jacob Que defendió Israel Que ha hecho tantas proezas A lo largo de la historia Es nuestro Dios Poderoso Para llevar a cabo su obra Por esto La parte más importante En el culto de adoración Es la predicación Y eso es lo que El pueblo de Israel hizo Leían Dice el versículo 8 Leían en el libro De la ley de Dios Claramente Y ponían el sentido De modo que entendiesen La lectura Ponían el sentido Para que entendiesen Lo que se estaba leyendo No sé si alguno Ha ido a una iglesia de Roma Pero vamos Es En fin Me voy a Abstener del comentario Solo deciros Que hasta el año 1963 Se predicaba en latín Que por supuesto Es un idioma Que todo el mundo sabe Así que todo el mundo Se enteraba De todo lo que La escritura enseñaba Es decir Nadie se enteraba De nada Porque hablaban en latín Y entonces El que se sentaba En la iglesia Cuando iba a adorar Y a rendir el culto De adoración a Dios ¿Qué enseñanza recibía? Astutamente El clero de la iglesia de Roma Dice Pues para esto Hemos puesto las imágenes Porque como no pueden entendernos Porque son unos ignorantes Cosa que también Llevan razón en parte Pues Aquí tienen las imágenes Y así pueden En su mente Ver las escenas bíblicas Y por supuesto Ponerse de rodillas Y todo lo que trajo La idolatría En la iglesia de Roma Pero esto es evidente Si solamente le das El alimento en latín Pues tienes un pequeño problema Menos mal Que llegó la iglesia evangélica Que habla Como los pajaritos En lengua angelical Que todo el mundo se entera Como todo el mundo sabe Lengua angelical Y entonces se ponen a hablar En lenguas angelicales Que dicen ellos Pero vamos Si oyes a un pájaro Y a ellos Te quedas con el pájaro Que traigan al pájaro Y que desaparezca El otro individuo Así que no sabemos Yo creo que quizás Es mejor aprender latín Porque tienes la posibilidad En unos cuantos años De dominar el idioma Y de entender lo que te dicen Que no aprender el idioma De los pajaritos Que no te vas a entender En la vida Pero bueno La iglesia evangélica Va por ahí también Muchos de ellos Por estos derroteros Que parece que les motivan bastante Cuando no sirve Absolutamente para nada Sino todo lo contrario Profanan el nombre de Dios Con lo que están haciendo Pero como no tienen Biblia Ni les interesa Qué más les da El asunto al que nos lleva Nuestro texto Y es el conjunto De la enseñanza De la escritura Es que es imprescindible La predicación de la palabra Imprescindible La predicación de la palabra Para el crecimiento espiritual Por esta razón Por esta razón Al igual que ocurrió En nuestra historia La posición La posición Que ocupa Que conlleva el púlpito La posición que ocupa El púlpito En la iglesia Es central Está por encima Porque quiere dar La El mensaje De que es Dios Quien está hablando Y nosotros escuchando Dios habla Nosotros nos sentamos Y escuchamos Atendemos la palabra Todo gira alrededor De la autoridad De la palabra Del Dios vivo y verdadero Ese es un aspecto Crítico y determinante De por qué el púlpito Está en el centro Y superior Es Dios quien está hablando Por eso la escritura Le otorga un papel Excepcional A la predicación De la palabra Porque es el medio Que el Espíritu Santo Utiliza Para llevar a cabo El nuevo nacimiento Regenera ¿Cómo lo hace? Por medio de la palabra Y del Espíritu Regenera No debemos olvidar Que la salvación Es por gracia Por medio de la fe Pero esta fe Viene Solo Por el oír la palabra Es imprescindible Romanos 10 13 Porque todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Será salvo ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual No han creído? ¿Y cómo creerán En aquel de quien No han oído? ¿Y cómo oirán Sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán Si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son Los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas nuevas Este es el mensaje Que se transmite Desde el púlpito Este es el mensaje Continuo Aquí la paz El matiz Es que la paz No se está refiriendo A que no haya guerras En el mundo Y violines Y trompetas Y mariposas No Se está refiriendo A la paz Del hombre con Dios Quien es su más mortal enemigo Por eso nos dice Pablo en Romanos 5 Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Cristo vino a Traer la paz Entre el hombre y Dios En tercer lugar Neemías También provocó Que hubiera una Comunicación De la palabra Los levitas Dice el versículo 7 Hacían entender Al pueblo La ley Y el pueblo Estaba Atento En su lugar Y leían En el libro De la ley De Dios Claramente Y ponían el sentido De modo que Entendiesen la lectura Así que aquí vemos La importancia Que Dios le da Al entendimiento A la comprensión Si no comprendemos Cómo vamos a actuar La facultad Que debemos ejercer A la hora de escuchar La palabra de Dios Es el entendimiento No Las emociones No El entendimiento En cualquier profesión Necesitamos conocimiento No sensacionalismo Queremos Buenos profesionales En los distintos campos Que sean útiles Para el desarrollo De la vida No nos gustaría Que un cirujano Un piloto Un electricista O un mecánico Hubieran aprendido Muchas técnicas emocionales Pero no supieran su oficio Ahora Emocionalmente Número 10 Pues yo no sé Si me pondría En manos De un cirujano Para que me operase Que tuviese muchas emociones O llevaría El coche Al taller A que lo revisase Un mecánico Que también Va a sacar la guitarra Y me va a cantar Las serenatas Del rey David No sé si eso funciona mucho Para la vida práctica Necesitamos conocimiento Y el propósito De la predicación Del evangelio Es que adquiramos conocimiento Que profundicemos En las escrituras Y para esto Quien se pone En el púlpito Tiene que tener Un dominio Bastante profundo De las escrituras Para exponerlas Y que nos siguen Y las podamos captar A través de la mente Para que luego pase Al corazón Y de ahí A la voluntad Si no nos gustaría Tener profesionales Con ese tipo De formación emocional Por qué razón Por qué razón En la iglesia Se admiten Charlatanes Showman Titiriteros Cuando resulta Que estamos hablando De un asunto Tan trascendente Como la vida eterna O la muerte eterna Es decir Lo más importante Que tiene el ser humano En este mundo Está en manos De charlatanes La mayor parte de ello O de iglesias falsas Como la de Roma O la ortodoxa Que eso es idolatría Absoluta En grado superlativo Lo más vital En la vida del hombre El conocimiento Es tan importante Dice Pablo En 2 Corintios 10 Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Necesitamos conocimiento Para contrarrestar Las fortalezas Del mal Que se levantan Continuamente Pero para eso Necesitamos conocer Decir que por la fe Lo podemos hacer todo Es algo bastante Trivial y absurdo Tenemos que tener Conocimiento Que es la base Y el sustento De la fe Para poder afrontar Las batallas De cada día Y poder dar razón De la fe Que hay en nosotros Pero necesitamos Argumentos Necesitamos conocer El mundo en el que vivimos Contra quien estamos luchando Y como vamos A detener su ataque Necesitamos conocimiento El exponernos continuamente A la palabra de Dios Nos lleva primeramente A reconocer nuestra situación Delante de él Eso es lo primero que hace Y luego a saber Como afrontar El engaño Del mundo en el que vivimos Porque es a través De la palabra de Dios El medio que Dios usa Para llamar a su pueblo Y después de habernos llamado Nos lleva a vivir De acuerdo a sus enseñanzas Y estatutos Primero nos llama Y después nos lleva a actuar Es lo que Nehemiah Se está haciendo aquí Dice el apóstol Pedro En su primera carta Capítulo 1 Versículos 23 al 25 Que hemos sido renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive y permanece Para siempre Porque toda carne Es como hierba Y toda la gloria del hombre Como flor de la hierba La hierba se seca Y la flor se cae Más la palabra del Señor Permanece para siempre Y añade Pedro Y esta es la palabra Que por el Evangelio Os ha sido anunciada Estamos hablando De algo trascendente Esta es la palabra Que por el Evangelio Os ha sido anunciada ¿Cómo puede haber Una iglesia En la que no haya Una predicación profunda Y rigurosa del Evangelio? Si esto es vital Para la vida de una iglesia Si esto es lo que le da carácter Y esencia a una iglesia Si es lo que nos hace Integrar en una iglesia Que crezcamos espiritualmente Y podamos Afrontar las batallas De la vida Estas son nuestras Señas de identidad ¿Cómo se puede asumir Que muchas iglesias Se justifiquen Diciendo Bueno Como vivimos En una generación Que ya está acostumbrada A los videoclips A los tiktoks Y a la música Para poder mantener El interés Y la atención Hay que hacer De estos medios El uso Para predicar el Evangelio Así que aquí En la iglesia Predicamos así el Evangelio Pero esto está En contra de toda Enseñanza bíblica Ahora es muy moderno Pero es que Este modernismo Lleva al infierno Directamente A quien lo practica Porque tú Sin conocimiento No puedes entender De qué manera Puedes estar pecando O atentando Contra la ley de Dios Y por lo tanto Sin ese conocimiento No te vas a arrepentir Y sin arrepentimiento No hay salvación Y sin salvación Ya sabes lo que sigue El infierno La pregunta es ¿La predicación Ya no tiene poder Por sí misma? O sea Predicamos el Evangelio La palabra de Dios Que es la que transforma Los corazones Cuando el Espíritu Santo La utiliza ¿Ya no tiene poder La predicación? Ya no tiene poder En el siglo XXI Ya no tiene poder Ha tenido poder Veinte siglos antes En el nuestro no Es que tiene que disfrazarse De todas aquellas cosas Que le gusta al mundo Para hacerse atractiva Al mundo La predicación Tiene que hacerse Atractiva al mundo O quizás has visto En alguna carrera De ingeniería Que toque en la guitarra Hagan bailes Regionales Se entretengan Con el circo Y no dediquen Ningún tiempo A la formación Técnica Que requiere Esa profesión ¿Has visto esto En algún lugar? Esto ocurre en la iglesia Por eso Deberían ser Los propios creyentes Los que Deberían reclamar Como ocurrió con Israel Que le trajesen El libro de la ley Y que se lo expusieran Predícanos la palabra Abre la ley Y háblanos De lo que dice la ley Queremos conocer La ley de Dios La triste realidad Es que es la propia iglesia Quien ha denigrado El mensaje de la palabra Al mezclarlo Con todo tipo De mensajes psicodélicos Y música psicodélica Y fantasía psicodélica Del mundo En el que vivimos Los entretenimientos Del mundo Pero la pregunta Sigue siendo ¿El hombre Es quien tiene que Someterse al evangelio O el evangelio Tiene que acomodarse Al hombre? Entonces dependiendo De la cultura Y de la época En la que nos ha tocado vivir El evangelio Cambia Pues que verdad Estamos predicando entonces Si depende de la cultura Así la verdad Es una u otra Es decir Tres por tres ¿Cuántos son? ¿Cuánto fue en la creación Tres por tres? Y luego en la edad media Y hoy Que yo sepa Son nueve Eso es a lo largo De toda la historia De la humanidad Y del ser humano En la tierra Es una verdad Que no cambia Pero es que la escritura Tampoco cambia En las verdades Que anuncia Como puede ser Que dependiendo De la época Y de las modas Y costumbres La escritura Le demos siete vueltas Para que diga Lo que no dice Para adaptarla A la cultura A la moda A lo que nos gusta Pero si la escritura No está para lo que nos guste Está para que a nosotros Gustándonos Lo que nos guste Nos adaptemos Al gusto De la escritura Para eso está En nuestro texto La palabra fue Leída Y explicada Para que fuera Entendida Y aplicada Para eso fue Ningún concierto Se llevó a cabo Para entretener A la gente Seis horas Escuchando No hicieron Ningún concierto Ni salieron ahí Los beduinos A tocar la guitarra O lo que tuvieran Las arpas No hubo tampoco Ninguna obra Teatral De payasos O titiriteros No fue necesario Entretener a la gente Para que se mantuviera Seis horas allí Aguantando Pura predicación Y eso no es lo que le hace Faltar a la iglesia De Cristo Pura predicación Pura predicación Entonces Estras Bendijo al Señor El gran Dios Y todo el pueblo Respondió Amén Y amén Mientras alzaban Las manos Después se postraron Y adoraron Al Señor Rostro en tierra Esto no estaba ocurriendo En el templo Por lo tanto Podían levantar Las manos Y lo que quisieran Hoy Ya vemos a la gente Que hace así Con las manitas Pero ninguno Se pone de rodillas Con la cabeza en tierra Deberían seguir Con el proceso ¿No? Y no quedarse a la mitad Lo digo como idea Para los que escuchen Llegamos a nuestro segundo punto Respondiendo a la palabra De Dios No basta solo Con entender la palabra Sino que debemos Ser afectados Por lo que hemos Oído En Santiago 1.22 Se nos llama Ser hacedores De la palabra Y no tan solo Oidores 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 No Hacedores De lo que oímos Hay una pregunta Que de forma recurrente Deberíamos hacernos ¿Cómo me ha afectado? Y esto lo hago Cada principio de año ¿Cómo me ha afectado La palabra Durante el último año? ¿Cómo me ha afectado? ¿En qué he crecido? Cuando tenemos niños Estamos esperando Que todos los años A menos cuando Anaís Era pequeñita Ya no En la puerta En el lateral De una de las puertas Poníamos Mira cuánto mides Y al siguiente año Mira cuánto mides Y así tenemos La puerta En uno de los laterales Con todas las rayitas De cuánto ha ido midiendo Y nosotros ¿Cuánto hemos medido? ¿Cuánto hemos crecido? Porque es algo Que debemos analizar ¿Cuánto hemos crecido Durante el último año? ¿Ha habido una evolución En mi manera de pensar? Y esto entonces Me ha llevado A una evolución En la manera de actuar ¿He identificado El engaño De mi corazón? Porque me está engañando Por todos los medios Y a todas horas ¿Lo he identificado? ¿He identificado El engaño Del mundo En el que vivo? Ah, que vivimos En el parque de atracciones Vaya Se me había pasado por alto ¿He identificado El engaño del mundo? Esto es bastante curioso Porque observando Con ojo crítico Y bíblico El estatosférico engaño Que nos envuelve En las ciencias En la religión En la política Y la manipulación espantosa De los medios De comunicación A pesar de eso La mayor parte De los creyentes Ni se han percatado Del engaño Ni siquiera Lo han identificado Y algo peor Ha ocurrido Han asumido El relato De todo lo que Les han contado En todas las áreas Y se han unido A él Como abanderados Liderando encima El mal Vaya Así que si no son Capaces De identificar El engaño Que hay fuera Que es bastante Estatosférico Imaginaos Para identificar El engaño Del corazón Cero Cero Porque ya sabéis Que el corazón Es engañoso Más que todas Las cosas Y perverso Buenos días Ese es el corazón Nos engaña Con todos los medios Y nos justifica Delante de todo Lo que hagamos Pero esto No es lo que Ha ocurrido Con nuestros Protagonistas Esto no es Lo que ha ocurrido Porque cuando El conocimiento Domina la conciencia Eso Afecta directamente A la conducta Directamente La palabra Que estas personas Escucharon No solamente Afectó A su intelecto Sino también A su corazón Cuando comprendieron La verdad Amaron la verdad Y aplicaron La verdad Esto fue lo que Ocurrió Este es uno De los grandes Retos A los que nos Exponemos Cada vez que Escuchamos la palabra Predicada ¿Cómo conecto La palabra Que ha sido predicada A mi situación Particular? Hay muchos Que no lo conectan En la vida Es decir Vienen Se sientan Escuchan Somos creyentes Porque vamos A la iglesia Pero eso No es una razón Es Si conectas La enseñanza Con las cosas Particulares De tu vida Porque ahí Tienes la unión Y eso es lo que Te hará cambiar De conducta Porque si no hay Un cambio De conducta Y simplemente Sigues las normas Cívicas Y sociales De la cultura En la que vives No haces Absolutamente Nada Hoy se vive así Pero si viviéramos De otra manera También la gente Viviría de otra manera Me refiero a los cristianos Llamados cristianos El tema es que La escritura Nos lleva por otro Camino distinto La palabra Predicada Tiene que afectar A mi situación Particular Porque la predicación No es una exposición Literaria No venimos aquí A dar un curso De De Como Obtener información De distintos temas Esto no es una conferencia Una conferencia Puede ser aséptica Pero esto trata Del corazón Y de la conciencia Es para meter La espada Por ahí Aquí no hay autoestima Yo os estimo A todos Pero Cuando la palabra Se predica No viene siempre A darnos bálsamo No Unas veces sí Y otras veces Mete La espada Hasta el final Cuando leemos La palabra Como debemos Por ser La palabra De Dios Y por ser Su voluntad Revelada Esto tiene que afectar A nuestra conciencia A nuestra conducta Y esto es lo que aquí Ocurrió Fueron Fueron convencidos De pecado Versículo 9 Nehemias El gobernador Y el sacerdote Esdras Escriba Y los levitas Que hacían entender Al pueblo Dijeron a todo el pueblo Día santo Es a Jehová Nuestro Dios No os entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo Lloraba Oyendo las palabras De la ley Todo el pueblo Lloraba Fijaos que no se estaba Dando un mensaje De gracia Para Estimular Los Sentidos Y llevarlos A llorar Se estaba leyendo La ley Que no puede ser Más duro Pues esto Por supuesto Que les afectó Porque se dieron cuenta Cuál era el nivel De atentado Contra la ley Que estaban Rllevando a cabo Y esto les llevó A llorar Toda la congregación Llorando La espada del espíritu Había traspasado Sus conciencias Les había convencido Que es la labor Del espíritu De pecado De justicia Y de juicio En otras iglesias Convence de saltar Y de hacer milagros Según la biblia Convence de pecado De justicia Y de juicio Y eso es exactamente Lo que ocurrió aquí Afecta a la conciencia Directamente La predicación Y no presenta excusas No presenta excusas No produce sensacionalismo Ni eleva la autoestima Sino que produce Una profunda convicción De pecado Por una parte Pero también Cuando se confiesa El pecado Y hay arrepentimiento Se obtiene El gozo De saber Que ha sido perdonado Porque esto es también Lo que relata nuestra historia En el versículo 10 Luego les dijo Id comet grosuras Y bebed vino dulce Y enviad porciones A los que no tienen Nada preparado Porque día santo es A nuestro Señor No os entristezcáis Porque el gozo De Jehová Es vuestra fuerza Así que no estéis triste No estéis tristes Habéis recibido El perdón De vuestros pecados Habéis confesado El pecado Os habéis arrepentido No estéis tristes Adelante Esto implica Que cada vez Que la palabra Es predicada Nos debe llevar A tomar Una resolución Una resolución ¿Qué voy a hacer Con la palabra Que me ha sido predicada En las áreas Que afecta a mi vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Con lo que he escuchado hoy? ¿Qué voy a hacer? Dios me ha hablado ¿Cuál es mi papel A partir de ahí? Porque a esto Somos confrontados Cada día del Señor De manera que Esa predicación De la palabra Hace en nosotros La obra Para la cual fue enviada Que no es solamente Enseñarnos Sino también Corregirnos También corregirnos Esto nos va a doler Bastante Pero sana Cuando tienes que ir Al médico Porque tienes algún tumor Te va a doler Una barbaridad Porque te tienen que Operar Y vas a estar Un mes Dos meses Convalesciente Pero luego sanas Pues esto es lo que Hace la palabra El apóstol Pablo Le dice A Timoteo Que utilice Con precisión La palabra de verdad Y el texto Original Se refiere a un bisturí Utiliza el bisturí De la palabra Para profundizar En lo que está Dañado Y extraerlo Esto es lo que produce La predicación Fiel de la palabra de Dios Por eso es que muchos Se van de las iglesias Donde se predica La sana doctrina Porque no quieren Que sus conciencias Sean perturbadas Y entonces Lo justifican Diciendo Que el pastor Es así O de otra manera Que mal genio Tiene el pastor El pastor El pastor El pastor El pastor La culpa De toda mi vida La tiene el pastor Pero el tema De fondo Es que ante toda La exhortación Que la escritura Les expone Cada día del señor Siempre buscan Justificaciones Siempre hay excusas Y nunca hay evidencia Alguna de arrepentimiento Por lo tanto Evidentemente Se marchan Esa es mi experiencia Por lo tanto Evidentemente Se marchan Porque no quieren Tener que afrontar La desagradable realidad De su pecado Nunca se arrepienten Nunca Siempre hay excusas Siempre hay justificaciones Siempre Pero eso es terrible En vez de buscar En Cristo El perdón Confesar el pecado Y arrepentirse Prefieren darle Una patada A la iglesia Para que no se les Inquiete más Su conciencia Y se van A buscar Algún otro entorno Donde nada Le afecta Su conciencia Y van tan tranquilos Pensando que son creyentes Cuando posiblemente Son hijos de Satanás Han estado siendo expuestos A la predicación De la palabra Y la han rechazado Sin embargo Esto tampoco Es lo que ocurrió aquí Tampoco Este pueblo Se arrepintió De corazón Y lloró Por sus pecados Dijeron a todo el pueblo Este día es santo Para el Señor Vuestro Dios No os entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo Lloraba al oír Las palabras de la ley Esto nos muestra Que cada vez Que vengamos A oír la palabra Debemos pedirle a Dios Que nos afecte De esta manera Debemos pedirle a Dios Que nos afecte De esta manera Que nos convenza Que nos exhorte Y que nos lleve Y que nos lleve al arrepentimiento Esto es lo que esperamos Que ocurra En el día del Señor Pero también debemos saber Que esa misma palabra Nos trae consuelo Nos da gozo Cuando estamos en sintonía Con Dios Y nos debe llenar Y nos debe llenar Y nos debe llenar Nuestro corazón Sabiendo que somos Perdonados Y así dice Pablo La paz de Dios Guardará vuestros corazones Por último y en tercer lugar La reforma en base a la palabra Seré breve Al escuchar la palabra de Dios Descubrieron también Uno de los aspectos Que la ley ceremonial Les obligaba Y era que Habían estado descuidando La fiesta de los tabernáculos Desde tiempos de Josué Fijaos el tiempo Que había pasado Los reyes Saúl David Salomón Prácticamente toda La historia conocida De Israel Se les había olvidado Vaya Vaya Menos mal que estaba En la ley ceremonial Por escrito Pues se les había pasado Por alto Así que instituyeron De nuevo La ley ceremonial Toda la congregación Dice el versículo 17 Que volvió De la cautividad Hizo tabernáculos Y en tabernáculos Habitó Porque desde los días De Josué Hijo de Nun Hasta que el día No habían hecho Así los hijos de Israel Y hubo alegría Muy grande Por fin nos sometemos A lo que Dios En su palabra ha establecido La ley ceremonial Para ellos Que estaba todavía en vigor Y por supuesto Que se dispusieron A guardar Esta fiesta De los tabernáculos Dios lo demandaba En su ley Y esto también Les daba identidad Porque volvían A sus raíces espirituales La obediencia A la palabra de Dios Manifestó su fe Y esto es así Porque donde no hay obediencia No hay fe Y donde no hay fe No hay conversión Es literalmente así Es literalmente así De esto nos está advirtiendo Pablo Romanos 10-15 Más todos Más no todos Obedecieron al Evangelio Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? Hoy la palabra de Dios Es predicada de nuevo De nuevo Somos expuestos A las Escrituras Los verdaderos creyentes Toman la palabra Con temor Y luchan por aplicarla A sus situaciones concretas Identifican su pecado Lo primero Tratan con su pecado Confiesan su pecado Y se arrepienten De su pecado El verdadero creyente Toma la disposición Ante Dios Que vemos En este pueblo Una disposición A qué es lo que Dios Me enseña Y cómo voy a aplicar En mi vida Lo que Dios Me está enseñando ¿Y a qué aplicaciones Llegamos con todo esto? Hay algo que nosotros Tenemos en común Con los creyentes De los que se nos habla aquí Nosotros Al igual que ellos Hoy también Somos expuestos A la palabra Dad gracias Que no son seis horas Pero aún así En nuestra iglesia Oímos algo más De cien sermones al año Quizá muchos De los que Muchos más De lo que Aquellas personas Escuchaban Estoy seguro Que no escuchaban Cien sermones al año Pero nosotros sí La pregunta es ¿Qué importancia Tiene la palabra Para ti? ¿Qué importancia Tiene? ¿En qué son Estos creyentes De ejemplo Para ti? ¿A qué te emulan? ¿A qué te llevan? ¿Qué tienes que considerar De ellos? Lo primero Es que son un ejemplo En su deseo De la palabra Se expusieron a la palabra Con una disposición De corazón Atenta y comprometida Por el bien De los suyos Y por su alma Todos juntos Todos Toda la congregación Mujeres Hombres Niños Ancianos Todos Toda la congregación Ellos deseaban Oír la palabra De Dios Explicada Para poder Aplicarla Lo cual es una Gran señal De salud espiritual Quiero conocer Más a Dios Para saber Cómo puedo Servirle mejor El que está mal Espiritualmente No tengo reloj Pero lo estaría mirando El que está mal Espiritualmente Estará diciendo A ver cuándo termina Que lleva 55 minutos Y todavía Le queda un rato El que está mal Espiritualmente Hace tiempo Que ya ha desconectado El que está mal Espiritualmente Está pensando En otras cosas Y todavía No se ha enterado Del sermón Si ese es tu caso Estás mal Espiritualmente No te digo esto Como reproche Sino para que tomes medidas Porque es el camino Directo Allá sabes dónde Pero esto no ocurrió Con Estos antepasados Nuestros Para los que están Mal espiritualmente Escuchar una predicación Es una carga Muy pesada Muy pesada En vez de hablar De las bendiciones Recibidas en la predicación Hablarán de lo largo Que ha sido el sermón Aburrido Qué aburrimiento Otra vez Se nos ha hablado Del pecado Claro Si estás en la iglesia No vamos a hablar De trigonometría Eso en clase de matemáticas Pero esto no es clase de matemáticas Es la iglesia Por supuesto Que vamos a hablar Del pecado Y vamos a hablar De Cristo Y vamos a hablar De la salvación Por supuesto El que no está bien Espiritualmente Va a decir Otra vez Nos ha hablado Del engaño Que hay en el mundo Si vivimos En el parque de atracciones Estamos todos tan contentos No pasa nada ¿Veis? No pasa nada No pasa nada Madre mía Qué engaño Qué engaño Más espectacular Porque si piensas Que no pasa nada Eres un lelo Eres un necio Otra vez Que hay que aplicar La enseñanza En mi situación particular Pues ya veré yo Lo que hago Esto lo dice El que está mal Espiritualmente También puede decir Sé que está diciendo eso Pero no estoy mal Espiritualmente Pues sí Lo estás Solamente por decir Lo que has dicho Así que sea por donde sea Que te muevas Te pillo O más bien Te pilla la palabra Para quien está mal Espiritualmente Le es muy difícil Mantener la atención Al escuchar Muy difícil Porque no le importa Pero cree que es creyente Lo que pasa es que No le importa la escritura Ni todo lo que conlleva La responsabilidad Y la normativa Y el protocolo Que la escritura nos enseña Pero es creyente Según él Pero esto no ocurre así Gracias a Dios Con todos Porque hay muchos hermanos Que sí que están firmes En la fe Y sí que están creciendo Espiritualmente Este tipo de hermanos Que son fieles Y firmes Vienen a la iglesia Con la expectación De que van a alabar A su Señor Juntamente con sus hermanos Crean la expectación Ya en su corazón Voy a cantar Con júbilo Con todo lo que me dé De sí los pulmones Para alabar a Dios En su día santo Juntamente con mis hermanos Quiero entonar himnos Y alabar su nombre Sabe que ha sido convocado Por su Señor En este día De fiesta solemne Y por supuesto Viene vestido A un día De fiesta solemne Tú como vas a una fiesta solemne Tú como vas a una boda Vas a pescar Vas de campo O vienes al día De fiesta solemne Preparado por Dios Para la adoración pública Por lo tanto Hay un protocolo De vestimenta Sabe que Cristo Ha prometido Que estará en medio De su pueblo Por su espíritu Por lo tanto Por supuesto Que está contento Porque es que Cristo está aquí Entre nosotros Por su espíritu Trayendo su bendición Cuando aplica su palabra Predicada Sabe que va a escuchar La palabra de Dios Que le hará crecer En conocimiento Y en santidad Por lo tanto Como no va a venir Con expectativa Si hoy Va a aprender más cosas Que antes no sabía O va a ratificar Ideas que tenía Pero con la predicación De la palabra Se confirman Y se afirman Sabe que va a ser Edificado Y alimentado Va a recibir El nutriente De la palabra Por lo tanto Le va a fortalecer Y sabe que Con todo esto Honra al Dios Que lo salvó De la muerte eterna Así que tenemos Una suma de cosas Que los que vienen Como verdaderos Creyentes Que son Trayendo sus sacrificios Espirituales Para adorar al Dios De los cielos Pues por supuesto Que reciben Todo lo que Dios Ha prometido Para ellos Reciben su bendición A través de la palabra Predicada Por eso En el libro De Isaías Encontramos Cuál debe ser La deferencia De nuestro corazón Dice el Señor En Isaías 66 2 Pero miraré Aquel que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla A mi palabra A este miraré Al que tiembla Mi palabra Cuando la palabra Es predicada El que la toma Para sí En segundo lugar Estas personas Son de ejemplo Para nosotros Por la manera En la que respondieron A la predicación El efecto Que tuvo la predicación No fue incrementar La autoestima Y que todos Estuvieran muy contentos Porque por fin Habían acabado Las murallas 140 años Derribadas Sino que les produjo Convicción de pecado No fue autoestima Les produjo Convicción de pecado Esto implica Que debemos venir En el día del Señor A la casa del Señor Para exponernos A la predicación De su palabra Con un sentido De responsabilidad Yo soy responsable De lo que escucho Soy responsable Dios me va a hablar Soy responsable Y para esto Debemos orar Antes de oír La palabra de Dios Debemos prepararnos Antes de escuchar La palabra de Dios Porque según Escuchemos Así Actuaremos La formación Y el crecimiento En la fe Es imprescindible Para identificar A nuestros enemigos Y para hacerles frente Y la mayoría De nuestros enemigos Están en nuestro corazón Allí están La mayoría De nuestros enemigos Finalmente ¿Sabéis El gran privilegio Que tenemos Nosotros Sabéis El gran privilegio Que tenemos Porque nosotros Estábamos fuera De los pactos Y las promesas Estábamos fuera Y entonces Dios nos devela Un misterio Dice Pablo En Efesios 3 5 Misterio Que en otras generaciones No se dio a conocer A los hijos de los hombres Como ahora Es revelado A sus santos Apóstoles Y profetas Por el espíritu Que los gentiles Son coherederos Y miembros Del mismo cuerpo Y copartícipes De la promesa En Cristo Jesús Por medio Del evangelio Aquí está Aquí está otra vez El evangelio La palabra predicada Las buenas nuevas Por las cuales Dios Saca de la muerte A los que tenían Esta Pena Sobre ellos Eterna Y los lleva a la vida Es por la predicación De la palabra Que el evangelio Es proclamado Las buenas nuevas Romanos 10 Dice otra vez Isaías dice Resueltamente Fui hallado De los que no me buscaban Y me manifesté A los que no preguntaban Por mí Nosotros Los gentiles Nosotros Aquí estamos Estando fuera De los pactos Y de las promesas Dios tomó La iniciativa De hacernos Sus hijos Desencadenó Toda una Extraordinaria obra Para hacer que el evangelio Llegase hasta nosotros Porque es el medio Que usa el espíritu Para producir El nuevo nacimiento La predicación De la palabra Sin predicación De la palabra No hay nuevo nacimiento Su palabra Nos fue predicada Y su espíritu Nos llevó a cabo La obra de la regeneración Trayéndonos A la vida Nos hizo hijos suyos Habiendo sido Sus enemigos Y para ello Cristo tuvo que pagar En la cruz Todo lo que Nosotros habíamos Atentado Contra la ley Es decir Que en la cruz Él clavó Nuestros pecados Para que la ley Que nos acusaba No nos acusase Sino que le acusase A él Por eso Pablo Nos recuerda Nuevamente En Romanos 10 Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Serás salvo Esto es lo que La predicación De la palabra También conlleva Este es el día Donde podemos Regocijarnos en Dios Por todo lo que nos ha dado Donde podemos Alabar a nuestro Padre Por habernos llamado Antes de la fundación Del mundo Donde debemos Darle gracias Al Espíritu Santo Porque es el que toma Aquellos a quienes Dios Padre le dio A Cristo Para producir en ellos El nuevo nacimiento Aquí aprendemos A convivir Como familia de Dios Aquí es donde Podemos ser Instruidos Para transmitir Al mundo El mensaje Que habla Del Dios vivo Y verdadero Y también Donde podemos Aplicar Al contexto De la vida En la que nos Desarrollamos Todo lo que tiene Que ver Con la vida La libertad Y la verdad Que el poder civil Tan insistentemente Quiere derribar Por todos los medios Y en la iglesia Ya lo ha conseguido Así que nosotros Aunque seamos Una pequeña iglesia Y seamos pocos No nos importa Porque a Dios No le hace falta Muchas cosas Para vencer en la batalla Solo necesitamos a Dios Y solo necesitamos Tener la disposición De servirle Allí donde nos ha puesto Terminamos en oración Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Por darnos Y mostrarnos En este recuento histórico Como aquellas personas Se congregaron Para someterse En obediencia A tu palabra Y como también Nosotros hoy Tenemos esa misma responsabilidad Escuchar tu palabra Prestar atención A las enseñanzas Que de ellas se derivan Y tomar conciencia Del mundo en el que vivimos Y de la responsabilidad Que nos has dado Así que te suplicamos Que nos ayudes A poder meditar En la enseñanza Que hoy Nos ha sido impartida Y que podamos crecer En conocimiento Y en santidad Delante de ti Ayúdanos a usar Las armas Que nos has dado Para defendernos De los enemigos mortales Que batallan Contra el alma Y guíanos Para cumplir Tu voluntad En este mundo En Cristo Jesús Nuestro Señor Te lo suplicamos Amén Te lo suplicamos Te lo suplicamos Te lo suplicamos Tienes tostras O conciencia Te lo suplicamos Amén Que nos hagas Gracias.